Germán Arce es el ministro de Minas y Energías y quien en pasados días llegó a Ipiales a mirar cómo está el tema de desabastecimiento de combustible en la zona de frontera. Y cuando viene uno con nivel de desabastecimiento pues llega muy poco combustible al final de la cadena, entonces la idea de la importación era poder arrancar de sur a norte y garantizar que Ipiales tuviera un punto mínimo básico para atender todas las necesidades del municipio de Ipiales y a sus alrededores. En total hemos movido 100 carrotanques en los últimos tres días desde los distintos puntos, pusimos otro punto de suministro a través de Tumaco, a través de una barcaza que cargamos en Buenaventura y que la estamos bajando Tumaco, que hoy están llegando hoy a finales del día y eso nos permite atender el punto de Tumaco que es otro de los puntos neurálgicos del departamento. El ministro indicó que ha estado haciendo lo posible para abastecer a todos los departamentos, entre ellos Nariño. Además informó que del Ecuador se importaron alrededor de 300 mil galones para mitigar la necesidad en la frontera. El trámite toma un tiempo, nosotros de hecho habilitamos importaciones ya hace unas tres semanas, habíamos tomado la decisión que implica una decisión de gobierno a gobierno de abrir el canal de importación, hicimos una importación de casi un millón de galones hace creo que exactamente tres semanas, cuatro semanas, pero el trámite es un trámite en el que además no hay libre circulación, hay que cuadrar transporte en Ecuador, transporte en Colombia, hacer los trasiegos y hacer la distribución, eso logísticamente tiene una demora entre tres y cinco días en promedio. En este primer bloque van a llegar 300 mil galones, o sea esta orden que es la que estamos materializando hoy van a llegar 300 mil galones, llegan a unas estaciones que se han identificado a través del sistema del ministerio que son las más críticas para provisión y llega al mismo precio del departamento de Nariño. Arce manifestó que el combustible que llega para Nariño al término del mes muchas veces sobra, lo que fue desmentido por la comunidad de los periodistas. De hecho el consumo desde el mes pasado ha sido muy inferior al del cupo, en las estadísticas que estábamos verificando hemos tenido meses en el que han sobrado hasta 700 mil galones del cupo. ¿El cupo con subsidio ministro? Del cupo total asignado al departamento. ¿Pero por qué la gasolina se acaba cada final de mes en todo el departamento de Nariño? Cada 20 de cada mes nos quedamos sin combustible subsidiado en Ipiales. Pero no es un problema del cupo, la pregunta es si el combustible se está utilizando para atender Ipiales o lo estamos utilizando para atender otras regiones, otros departamentos o se está yendo para donde no se debe ir. ¿Cuáles resultados han dado las investigaciones ministro? Porque este tema en el departamento de Nariño se ha hablado mucho. Yo creo que esta es una discusión con las autoridades, las autoridades tienen un seguimiento claro, de hecho hoy me presentaron un informe de cómo ha sido la evolución de ese proceso. Nosotros necesitamos ponerle mucho más control al punto de salida de combustible en las estaciones porque estamos utilizando más del combustible que requerimos. Vamos a hacer un estudio además que estamos contratando en este momento en el ministerio para hacer una caracterización de la demanda que nos diga exactamente cuánto es lo que requieren las actividades lícitas del departamento. Porque no vamos a subsidiar actividades lícitas. ¿Quién debe controlar eso ministro? La policía tiene un rol muy importante en hacerle seguimiento al proceso, el ministerio controla lo que ingresa a través del punto de control de DASA, no solamente las cantidades sino las calidades y hacia dónde se dirige. Y necesitamos fortalecer los puntos de control al final de la cadena que es en el punto de los minoristas. Hay una caravana de 28 carrotanques que se despachó esta madrugada desde Jumbo que estamos esperando que empiecen a llegar los primeros al comienzo de la tarde. Ministro, la denuncia de la gente es que algunas gasolineras están quedando con la gasolina y después la venden no al precio subsidiado sino al precio nacional. ¿Cómo hacen ustedes para que esto no se dé y cuáles serían las medidas que ustedes tomarían? Las autoridades y la policía en eso ha sido muy clave, tienen que verificar que no se estén dando abusos en los precios. El departamento de Nariño tiene un grupo grande, suficiente, subsidiado, que tiene como propósito atender las necesidades de los nariñenses. Y en eso yo creo que además el control ciudadano y las autoridades locales tienen un rol importante en ayudarnos a que ese esfuerzo que se hace por subsidiar la gasolina, por tener un grupo importante, se use en las actividades que requieren los nariñenses y obviamente el punto de frontera de la gente de Ipiales y los municipios alrededor.